La múcura está en el suelo Mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay mamá no puedo con ella La múcura está en el suelo Mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Ay mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Muchacha, ¿por qué no puedes con esa múcura de agua? Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla. Muchacha, ¿por qué no puedes con esa múcura de agua? Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla. Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Muchacha que te rompió tu bocurita de barro. Fue Pedro quien me ayudó porque me hiciste llamarlo. Muchacha que te rompió tu bocurita de barro. Fue Pedro quien me ayudó porque me hiciste llamarlo. Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Muchacha que te rompió tu bocurita de barro. Fue Pedro quien me ayudó porque me hiciste llamarlo. Muchacha que te rompió tu bocurita de barro. Fue Pedro quien me ayudó porque me hiciste llamarlo. Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Y es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Fue Pedro quien me ayudó porque me ayudó porque me ayudó porque me ayudó porque me ayudó. Fue Pedro quien me ayudó porque me ayudó porque me ayudó porque me ayudó ese video. televisora por ahí